Desde aquella noche que te vi, supe que tú eras para mí Y que con él fingías, aunque no lo decías Pero más por cosas de la vida, quiero volver a verte desvestida Lo que no encuentro es la entrada, tú me muestras la salida Tengo tu foto, pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Tengo tu foto, pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Ey, mamacita, tú estás rica, ahora me tienes como loco Viendo tu fotografía todo el día, hacértelo, lo gozaría Pensarlo, baby, mala mía Si supieras que me tienes con la mente daña Buscando como Dora por aquí y por allá ¿Cuándo te voy a encontrar? Si supieras que me tienes con la mente daña Buscando como Dora por aquí y por allá ¿Cuándo te voy a encontrar? Mi mente piensa en tocarte, baby, quiere acariciarte Baby, ya me cansé de imaginarte, ahora solo quiero hacerte loco Tengo tu foto, pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Tengo tu foto, pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez A donde quiera que le llegue yo voy por ti Inseparables como Ricky y Morty No toma otra cosa que no sea whisky Tiene una hora espacial media mystique Se parece a las modelos de los madacines Y ya salen carteleras y llenan todos los cines Dime si tú fumas babe o fumas hate Si te consigo un 20 Vente hasta las 6 porque tuve la suerte Y la desperdicie de que tú aparecieras Pero la cagué Y ahora pasan los días, la noche, recuerdo cuando te tenía en mi coche Prendí la radio, te tenía encima, pasábamos un momento sin reproche Y ahora en hablarte yo no tengo roche Pero si respondes tal vez es un helado Mami, sin embargo Yo solo prefiero decirte que tengo tu foto Pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Tengo tu foto Pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Tengo tu foto Pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Tengo tu foto Pa' recordar maldades, castigarme a tu nombre Ahora quiero ser tu nombre Ahora quiero ser tu hombre otra vez Yeah, F-R-W-D, mami Hey Comprar 2 J-P T-A-C-U-P Ja-Ja Hey, tengo tu foto Fanto en la baby Yeah, yeah Desde la jazza en mi cero Notito en mi cero 65 T-A-C-U-P T-A-C-U-P farmers Be- ä